Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Atlequina Lunática. Hoy estamos aquí con Little Battle Experiencia. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Tengo que decirte ya que he estado entrenando otra vez para poder subirles de nivel tanto a nuestro Atlequina como a Kunoichi. Porque Bulldoze como es su invitado no te permite cambiarlo a líder y poder entrenarlo. Entonces he estado entrenando a los dos que sí que me permiten. Yo creo que están en buen nivel y he conseguido también nuevas piezas que es importante. Pero de todas maneras vamos para allá. Vamos a ir a tiendas. Tiendas, aparte de que nos lo marca. Quiero ir por el tema este de que seguro que ya lo sabes, pero por si las moscas, las recreativas están subiendo las escaleras a la izquierda. Vamos a ir un momentito aquí. Se supone que podemos vender las chapas esas que nos dan y con ellas conseguimos dinero. Entonces quiero ver a ver si podemos conseguir algún escudo o algo de eso. Vale, vamos a vender objetos, medallas. Tengo 15 medallas. Oye, pues es una pasta. A lo tonto está ahorrando. A ver, arma. Pistolas puedo también comprar. Pistola automática. Mazas también puedo. Un momento interesante. Pero yo quería escudo. ¿Por qué no puedo comprar escudos? No, hay que pasar que cada día hay otra cosa o cómo está el tema. Inventible. Ah, vale, perdona. Estamos aún en la parte de... Vale, genial. Armas. Escudo. Quiero un escudo ligero. Me parece bien. Pistolas. A ver qué pistola automática la tenemos. Y espada es la espada ancha. Vale, perfecto. Vale, y piezas que se puede comprar algo nuevo o cómo está el tema. No, solo se puede comprar trope. Vale. Pues nada, objetos. Objetos de mantenimiento, objetos de combate, tableros. Bueno, se hace comprarme un tablero de estos. Vamos a comprar uno. Tenemos dinero para hacerlo, así que por qué no. A ver, 10, 10. Mira, tenemos 2. Vamos a comprarlo más. Así que ya tenemos... Vale, vamos a dejarlo en 5. Y este vamos a dejarlo en... Me gustan los números así. Objetos de mantenimiento. Aceite tenemos 15. O sea que vamos bien. Y ya que estamos, pues les hacemos el mantenimiento. Me gustan los números así. Vale, vamos a configurar. Piezas. Quiero poner un escudo. Vale, es un escudo ligero, pero algo es mejor que nada. No, 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 no te cambies. Vale. Vale, perfecto. Es todo así. Bueno, esperar que empiecen. Bueno, no sé si tengo algunas, pero no todas. Este tengo el torso de Kunoichi. Hay brazos tengo 2. Pero del mismo brazo, o sea que tampoco me sirven de mucho. Y del otro me falta la cabeza de Kunoichi, creo. Sí, me falta solo la cabeza. Pero bueno. Ya la encontraremos. O en algún momento la venderán, porque no sé. Me imagino que te venderán más cosas cuando te pases esto. Vale, por aquí, por aquí. ¿Eso era un huevo de Yoshi? ¿Sí? ¿Qué queréis? Mika, ¿sabes dónde podemos encontrar a Hans Gordon? Sí, sé dónde está. ¿En serio? Jeje, os dije que lo sabría. O no, Emi. Calla, Gabe. Mika, ¿dónde está Hans ahora? Así me das las gracias. Si me derrotas en un combate LBX, os diré dónde está. Avísame cuando te hayas preparado. Todos quieren un combate por información. Es que... ¿Eh? ¿Todo listo o no? Sí. No soy una matona. Vamos, que esta tiene que ser de la banda de Hans. Vale. Llevaos nuestro escudito. Alguan a loco. Vamos, vamos. Let's give it all we got. Go. Llevaos nuestro escudito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te refieres a los suburbios? ¿Los suburbios? ¿Nunca has oído hablar de ellos? Tras el gimnasio hay un lugar sombrío en el que solo sobrevive el más fuerte Cuando entras ya no hay vuelta atrás No sin un combate Parece el sitio perfecto para el escondite de una banda Bueno, no sirve de nada quedarse aquí Hablando sobre ello Amy, Gabi, vamos allá Vamos Eso, vamos Vale, pues ya vendremos aquí a entrenar otro día Oye, pero... ¿Vais en serio? Esto... Mi LBX está un poco fuera de forma y todo eso ¿Pero qué dices, Gabi? Creía que habías dicho que ahora era más fuerte que nunca Esto... Bueno, lo que quería decir... Oye, cálmate Van Van, si estás tan preocupado como el miedoso este Podemos ir al taller LBX Navarro a prepararnos Deberíamos ir para asegurarnos de que estamos preparados para la batalla Seguro que Shadi puede reparar nuestros LBX También sería buena idea comprar algo de aceite Sí, tienes razón Vamos para allá primero Una serpiente, pocas palabras Vale, vamos a ver, espérate Ese tío que estaba ahí era de la banda, pero de ya Ataques especiales A ver, te van dando así información a voleo, ¿eh? Qué pasada, Gabi, no sabe cuándo parar Aún así su persistencia es digna de admiración Al menos ahora sabemos que Hans se esconde detrás del gimnasio Y si vamos al taller LBX Navarro, prepárate a prepararte para recuperar a Chile Vale Eh, contactos Vale, ya tenemos a Mika Eh, pero es que en realidad yo ya estoy preparada O sea, en serio tengo que Ah, no, por aquí no es No sé, a lo mejor es que nos dan alguna pieza o algo nuevo O sea, ala Hoy estoy bien con el Joystick Guay Si es solamente comprarnos Bueno, le puedo hacer el mantenimiento para ir perfectos Y de paso guardaré partida Pues si acaso ¿Quieres comprar algo también? Eh, aceptamos las medallas que tengas de sobra Eh, ¿vendes algo nuevo o cómo está el tema? No ¿Alguna arma nueva? No 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 Este ya lo tengo Eh, pues nada O sea Bien Vale, vamos a guardar Metamo Elige una acción de mi menos Vale Vale, ya hemos guardado Metamos siempre a tu servicio Hasta otra Vale A ver Por aquí No, no Por aquí Y el mapa del pacífico Sí Eh Al instituto Venga Es por aquí Ey, ahí, ahí, algo Un cufre Has obtenido triangular Me gusta Vale Estos dos pelearán en O sea, pelearán juntos O cómo irá la cosa Bueno, da igual Vámonos por aquí Vamos a donde tenemos que ir Y ya está Guau Ya de eso lo verlo ya algo te dice peligro, peligro ¿Alá? ¿Quién me iba a decir que habría un lugar así en el instituto? No me gusta este sitio Cuidado chicos, a partir de aquí cualquiera puede retarnos a un combate No te preocupes a mí Si tienes miedo Quédate cerca de mí Creo que no soy yo precisamente la que tiene miedo, Gabe Oh, esto Vale Venga chicos Venga va, únete al grupo si lo estás deseando Nos va siguiendo Ey Metamo, elige una opción de mi menú Estando aquí metamo vamos a guardar aquí Ya sé que acabo de guardar pero Espera, ¿cómo está la cosa? Es que ni siquiera he hablado con ellos Guay A ver un momento Objetos Quinta reparación Ahí Y Mira a ver Exactamente Venga, vamos a iniciar el combate Venga, vamos a iniciar el combate El combate ¿Qué es el mejor de 3 o cómo está esto? Ah, vale Que hay que derrotar a los tres Guay No está mal Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, vale, que aquí te van atacando así Sin haber nadie Muy bien Vale, pues venga, vamos Viene bien, vamos entrenando Más da That'll start We can do this Oh, what? Yeah 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 Gotta focus Oh, what happens? Hey, am I actually with it? I'm not here No, no, no 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 Vale Vale Sí, o sea, te van rodeando de golpe Vale Vamos para ello I will start We can do this We can do this No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! Pero el otro es que no sube de nivel No, objetos no No sé si ponerlo Porque lo que sí que me permite hacer es esto Espérate Si lo pongo así Tal vez suba de nivel él ¿Quién anda ahí? Vaya, vaya Mirad quién ha aparecido Este no es lugar para niños de mamá como vosotros Hoy Tang está de suerte Le va a venir de cine y que le hagan los deberes ¿Por qué no dais la vuelta y volvéis corriendo a casa? No queremos problemas, ¿o sí? Eso, chicos ¿Por qué no nos vamos? Es una buena oferta Puedes marcharte si quieres, Gave Nadie te obliga a quedarte No tenemos tiempo para juegos Apartaos de nuestro camino ¡Ja! Eres valiente Eso lo reconozco Pero tienes idea de dónde te has metido Por supuesto Estamos aquí por un motivo Hemos venido porque estamos buscando a Hans Hans robó algo que pertenece a Van Y estamos aquí para recuperarlo ¡Ja, ja! ¿En serio? Otro más, no Rica, Tan Veo que tenemos invitados Estos son los críos que iban por ahí Preguntando por K Por Hans Anda Jeje Podríamos haberte ahorrado las molestias Os he visto en el instituto Preguntando a gente sobre Hans No sé qué queréis de Hans Y no me importa Pero os aconsejo que os vayáis Antes de que sea tarde Si os metéis con nosotros Haremos que os arrepintáis De haber entrado en nuestro territorio ¡Ja, ja, ja, ja! Se te va la fuerza por la boca A mí Quizás debería Sería buena idea No enfadar a estos tíos A ver, vosotros ¿Qué sois? ¿Su club de fans? ¿Club de fans? No nos llamaría así exactamente Somos una familia Tan y él Están muy unidos Ya va siendo hora De que nos presentemos, ¿no? Tan dice que sí Oh no Odio esta parte Vamos allá Esta es Ruby Queen Tan Tiene un guilmán Y este es Chameleon Y juntos somos la liga de Hams ¿Eh? Eso ha sido raro Veo que estáis Janciosos Por hacer el ridículo El Team Rocket Pero en malo ¿Ves? Nadie nos toma en serio Escuchad, mocosos Ahora estáis en nuestro territorio Y vais a pagar por ello Vaya Todos parecen muy fuertes Somos muy fuertes ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Por supuesto Y voy a ganar Debes de estar de broma Ese LBX Está muy verde para luchar Tan te va a aplastar Hagamos una cosa Si ganamos nosotros Nos decid Dónde se esconde Hunt ¿Vale? Si ganáis, claro ¿Cuál es el reglamento? Todo vale El favorito de Tan Perfecto Entonces Y juguemos Sin reglamento Bueno ¿A qué esperamos? Ruby Queen A por ellos De acuerdo A luchar Vale I love you Battle start Oh no You're up ¿Qué pasa? I think I see our first Praise King Over there Perfect Take a proof Look out I'm out already Sorry Van I let you down ¿En serio? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? He 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 Weed things like him Are even worth the effort And I'll fight you guys I'm going home Oh he's running like a little baby Oh he's running like a little baby Yeah and you two punks Are welcome to leave with him We'll never give up If you'd just run off Like a good little boy We'd have let you keep your LBX That's too bad Where'd he go? I can't take too much more of this It's been fine Time to finish this No you can't What that machine looks like Sup Is that you Kaz? I can't believe you showed up Kaz I told you they'd be too much for you What would you two do without me? Okay time to hit this joker where it hurts Right On routine Big shot Vale La reina Ya no sé si Este tan joker Ok Hemos ganado 6 medallas artesanas Eso mola He perdido Lo hemos logrado Hemos ganado Eso ha sido total colega Imposible Si Hans se entera de esto Tan tendrá problemas Salgamos de aquí Esperad Dijisteis que nos dirías Donde está Hans Digo muchas cosas Prefiero Que su destroyer haga Ñicos Mi LBX Antes de deciros Donde está Vale chicos Será mejor que vayamos Tras ellos Tú también vienes ¿No Kaz? ¿En serio? No tendríais tantas ganas De encontrarlo Si lo conocierais No pasa nada Vamos Enseñamosle De qué pasta Estamos hechos Está bien Vale Tenemos un mensaje Vale Vale es de Mika Y esto Vale aquí abajo Armas no automáticas Vale 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 Tres contra tres Vale Vale, vamos a recargar. Vamos a recargar, vamos a recargar. Vamos a recargar. Vamos a recargar, vamos a recargar. Dos de aceite. Dentro de nada haremos mantenimiento. Lo que quiero mirar es lo que nos han dado antes. O sea, lo que hemos conseguido antes en el cofre... No, este tiene más. Vale, este tiene más. ¿Son casi todo el rato los mismos que nos están atagando o qué? ¿No? 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 No. 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 Hemos conseguido piezas Ok A ver Vamos a hacer mantenimiento Y vamos a guardar Metamo Elige una opción de mi menú Vamos a guardar Vale Metamo siempre a tu servicio Hasta otra Ah vale, es por el otro lado No por aquí Vamos a guardar How's that for power? Vale, eso ha sido muy fácil Y hemos subido de nivel Tras medallas artesanas Y vamonos por aquí I guess So you're the ones The kids who've been asking all over campus I've been waiting For what? No way Yeah, it's him dude It's Hans You got that right? The guy you've been looking for Vale Hans, entreganos el Archilles Que robasteis en el taller LBX Navarro Robar? Ja, me gusta pensar que soy un poco mejor que eso Prefiero decir que he estado protegiendo esta armadura Que has estado que? Un socio me pidió que la consiguiese Dijo que me compensaría si la mantenía a salvo de unos críos como vosotros Oye Ya está bien de llamarnos críos Tú también eres un crío ¿Quién es ese socio? Del que hablas Jeje Se llama Lex Es el que manda ¿Lex? ¿Te refieres a ese Lex? ¿Lo conoces? Sí A ese tío se lo conoce en la red como luchador legendario Sí, a ese mismo Así que Lex, ¿eh? Pero, ¿qué quiere de Archilles? ¿Quién sabe? Ya os he dicho Todo lo que podía Esa armadura iba a ser para mí Antes de que la robases Exijo que me la devuelvas ¿No era ese el robo esqueleto del que hablaba Lex? Hay algo que lo hace diferente, seguro Interesante Me temo que tendré que comprobar que tiene de especial Toma ¿Cómo? De todas formas, esa armadura no pega con mi estilo Además, la vas a necesitar en tu siguiente combate Porque te enfrentarás a Destroyer ¿Cómo? Así que ese es Destroyer Si ganas, te quedas con la armadura Si pierdes, me la quedo yo Y también tu LBX ¿Cómo? Es un trato muy injusto Esa es mi oferta a vosotros tres contra mí ¿En serio? ¿Estás muy seguro de ti mismo? ¿Estás seguro de esto, Van? Sí, no me preocupa No me preocupa, aceptemos el reto Su LBX no es uno de los más temidos por aquí Si nos enfrentamos a él es posible que perdamos Aún así tengo que hacerlo Ahora este es mi LBX Y tengo que protegerlo Bueno, ¿qué? ¿Combatimos o no? Espabila un poco y ponle de una vez la armadura a tu LBX ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, estoy cansada Estoy cansada ¡Vamos a terminar esto! Esto no va a ser fácil Tenéis un minuto para configurar vuestros ataques especiales mocosos ¿Qué honor hay en un combate fácil? Venida por mí con vuestros ataques especiales más potentes Vale, llevo la lanza así que... Vale, creo que lo tengo todo Me sigo gustando más la pistola No le hago nada Nada, como si no, no he leído nada Mucha Resalено Eso es la princesa Nuna jouada Fonselo ¡EEE Un minuto para ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí que podemos dañarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, pero eso tampoco es. Ahora sí. No puedo creerlo. Destroyer lost a battle? Has the world gone crazy? He went down? But how is that possible? Well, enjoy that armor frame. You definitely earned it. Hold on. You can't be serious. We're giving up this easily? A promise is a promise. What kind of man would I be if I broke it? Hans. I'll see you around. One day. Right, then. Guess we better go tell Lex what's gone down. You ready? Of course. Esperaba que Hans nos pusiese más difícil recuperar la armadura de Achilles. Achilles. Well done, Van. But Trooper... I know the risks, man. No one has forced me to fight. Don't worry about it, okay? Okay. Indeed. Professor is cooperating to a point as we discover new powerful technologies, it's vital that we preserve our human conscience. That's the only thing we can get out of here. It will likely take some time from the track. But he will soon. I understand. I don't need to worry about the chaos that we're fooling. No matter how special that electrolyzer lock is, all we have to do is destroy it and battle into the sun. We'll be right back. Okay. Sí, vamos a guardar Bueno Ha sido raro, o sea Me esperaba un combate más bestia Algo más No sé, pero bueno Ha estado bien Hemos ganado, hemos conseguido la armadura Y ya hemos visto Que nos están creando un nuevo enemigo O sea que no tenemos problemas Bueno, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el capítulo Y hasta la próxima